¡Hola chicos! Yo soy Jordi. Y yo soy Bego. Yo. 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 Yo soy no Jordi. No, es italiano, tío. Eko. Soy yo. Yo soy Jordi. Yo soy yo. Yo. Yo soy. Yo soy Jordi. Yo. Yo soy Jordi. Y yo soy Bego. ¿Y qué traemos hoy, Bego? Pues hoy traemos una degustación. Re, re, re dulce. Re buena. Y es que es nuestro día de la pampa argentina. Y es que es nuestro día, Julia de la Argentina. Nos manda unos regalitos. Súper dulces. ¿Queréis probarlo, Jordi? Claro. Pues claro. Pues claro. ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, ya habéis visto pedazo de aceito argentino que hemos sacado, eh. Ahí de dentro. Que nos ha salido fatal, pero bueno. Bueno, antes que nada, pediros perdón, ¿vale? Porque no sabemos poner el aceito argentino bien, pero... Pues no sabemos, no. Es difícil, eh. Es que el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Hacemos todo el vídeo en argentino? No, me niego. Bueno chicos, vamos a empezar a degustar ya todo esto que tenemos aquí. Que nos han traído un montonazo de cosas. Nos habéis pedido muchas veces que por favor hagamos dulces argentinos. Y la verdad que teníamos muchas ganas de hacerlo. Pues sí, queríamos probar esos pedazos de dulces que tenéis en la gente. Hasta conseguir a alguien que fuera hasta allí y nos trajera esto, porque aquí es que no lo venden. No lo hemos encontrado. Es muy difícil. Es posible, porque es que yo no lo he encontrado. En algún sitio habrá que lo vendan, pero yo no lo he visto. Así que nuestra tía Julia, que nos quiere mucho, eh, nos lo ha mandado. Y vamos a probarlo, a ver qué nos parece. Así que Jordi, ¿por cuál empezamos? De algunos hay dos, para que no nos enfademos. Yo si no me enfado. Tú no te enfadas. Bueno, para que no te coma el mío. Que eres tú la que se enfada. Yo no me enfado. Tú no, tú te nos comes. Claro. ¿Empezamos con este? Claro, pues este. Es que me pregunta a mí. ¿Por cuál empezamos? Ya dije, ya. ¿Empezamos por este? Pues por este. Y esto es... Oblea rellena con pasta de turrón y maní. Palmesano, eso no es un queso. Luego, el turrón aquí, en España, se come en Navidad, ¿no? En Navidad. Pero mira, me parece que se come todo el año. Y solo 98 calorías. Venga, va, vamos a probar. Marca palmesano. Pío, lo tiene abierto. Espera, espera, espera. Lo tengo muy rápido. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1. Las 12 y las 3. Es que no puedo abrirlo, Jordi. Que esto está muy precintado. No se me abre. Es difícil, ¿eh? Bueno, yo tengo que reconocer antes de probarlo, chicos, que a mí el turrón... Como que no. Pero esta galleta me encanta. A qué huele esto. ¿Ya puedo probar? Venga, va. Una. Así, tres. Oh, qué duro está esto. A ver, esto es un poco extraño, ¿vale? ¡Qué rico! Bueno, delicioso, me ha encantado. Empezó a mover. De sabor no está malo. Es raro, güey. Pero la textura es muy rara. A ver, yo he probado otra vez. Y es que está duro. A mí él me ha quedado en los días. Chicos, esto es duro porque este está muy duro. Yo no sé si la tía Julia nos ha mandado cosas calucadas. ¿Qué pasa? Que el turrón es duro, ¿no? Es pasta de turrón. Y tiene fruto seco. A ver, me gusta el sabor. Pero la textura no me gusta nada. No me gusta porque parece un poco plástico esto. A mí no me acaba mucho. Pues no veas vaya bocado que le pegas para no gustarte. A ver, que de sabor está muy rico. Está rico, ¿eh? De sabor, pero no creo que vaya a ser mi favorito, ¿eh? Bueno, lo siento, chicos, pero a mí este turrón no me acaba de gustar demasiado. A mí no. Elige vosotros. Elige. Elijo yo. Elige yo. ¿Cuál quieres abrir? No, no, elige tú. ¿Segura? 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 Pues este, el mantecol. Mantecol. Este tiene buena pica. Mantecol. ¿Y esto de qué es? Postre a base de pasta de maní. ¿Crabes pasta de maní? Vamos a ver. Cacahuete. ¿Gusta mucho el cacahuete, chicos argentinos? ¿A la de tres becos? Bueno, como tú ya has empezado. Anda. He comido las miguillas que se me han caído. Este sí me gusta. Este sí, ¿ves? Este sí. Este sí que sí. Este es el mantecol. Mantecol. Este está bueno. Pero te sabe a cacahuete a ti. Mmm. Cacahuete con mucho azúcar. A mí me sabe un poco a cacao esto. Es que iba a cacao. Postre a base de pasta de maní con cacao libre de gluten. Ay, mira, ahí no tiene gluten. Qué bien. Lo voy a dejar aquí, pero sí. Este sí me gusta, ¿eh? Está bueno. Estas tarrinitas, que son muy graciosas. Toma, una pa' ti. Ay, mira, aquí hay otra. Ah, pero esta es diferente. El ducrem napolitano. Cómete tú una y yo me como otra. ¿Sí? Sí, así probamos. Este tiene tres sabores, parece. Y ese tiene dos. ¿De qué es el tuyo? El mío es leche y morango. Morango a morango. Pues será fresa, ¿no? Digo yo, morango. El morango es fresa. Y viene con una cucharita súper mona. Que yo no puedo quitarla. Ni yo tampoco, espérate. Esto creo que va a ser como la nocilla de aquí en porciones individuales, ¿no? Pues puede ser. Crema sabor chocolate con avellana, leche y fresa. Mira qué cuchara. Esta cuchara es como la de los pitufos, ¿no? Yo voy a probar mis tres colores por separado. A ver a lo que sabe. Pues sabe a fresa, el blanco. Es como chocolate blanco con fresa. A ver el negro. Sabe a fresa también. Que sí, que sí, que sabe a fresa. Tú tienes para dar un poco... Que no, que sabe a fresa. Ahora, el de fresa va a saber a chocolate. Y el de fresa sabe a fresa. Prueba. Prueba de estos. Pruebalo por separado. Tiene el mismo sabor todo, ¿eh? ¿A qué sabe? Bueno, sí. Se le ha mezclado el sabor de fresa a todo por igual. Este no me gusta. Me gusta más el mío, ¿eh? Está bueno. Se sabe a chocolate. Claro. Me gusta mucho. Esto es como si te comes una cucharada de nocillo. Bueno, no está mal. Está bueno. No es mi dulce favorito, pero... Es muy macho gracia, ¿eh? La cucharita. Sí, para los pitufos. Una cuchara que me dio un manda ahí. Pero no, va todo a su tamaño. Esto que se lo comerán en un amerín. Hombre, imagino que lo untarán con pan, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, estaría bien, ¿no? Un poquito de pan así. Decirnos, ¿esto cómo se come? ¿Así a bocados o untados en pan? Yo me lo voy a acabar. ¿Lo voy a acabar? Está bueno. Chocolate. ¿Eso es el de chocolate? ¿Eso yo? Toma, ¿eh? Ah, vale. Eso sí lo entiendo. Ya estoy. Muy bien, así me gusta. ¿Te ha comido todo? Todo, todo, todo. Muy bueno. Du creme. Vale. Elegimos. ¿Elijo yo o eliges tú? ¿A quién le toca? A mí. Vale, pues a mí. Vale, voy a elegir esta bananita. Bananita dolca. Es de la Nestlé. Bocadito, bombón, relleno. Este cuesta como 30 pesos. Pues lo pone aquí. 30 pesos. 30 pesos, ¿cuánto es? Es que caro, ¿no? 30 pesos. Uf, este tiene dos precios, mirad. Este tiene 30 pesos y 16,50 pesos. El mío se pone 16,50. Pues será ese. Aquí se le ha colado el 30. Anda, como se ha tratado con chocolate de verdad, me voy a morir de la emoción. El único fruto del amor. El amor. En la banana, en la banana. No está mal. Tiene un sabor raro. Es raro. ¿A qué saca esto? Esto no sabe a banana, ni a chocolate. ¿Qué es lo de dentro? No sé lo que es. Un pequeño sabor a banana. No, esto no tiene sabor a banana, pero para nada. A mí no me sabe a banana esto, chicos. Sí, sí. Pero lo de dentro, ¿qué es? ¿Es gominola o qué es? Bueno, no está mal, ¿eh? Veo, ya la he probado. No está mal, me ha gustado, pero me empacha mucho. Yo no le encuentro el chiste a esto. ¿No te gusta? No es que no me guste, es que no sé qué me estoy comiendo. Una banana con chocolate. Esto a mí no me sabe a banana. Bueno, no es mi preferido, de momento, la verdad. Creo que tiene mucho azúcar. Bueno, vamos a por otro Jordi y... Y te toca a ti ahora, Bego. Tita. La Tita Julia, mira. Terrabuzzi. Tita. Tita Julia nos ha enviado esto. La Tita. Y esto dice que es galletitas dulces rellenas con sabor a limón con baño de repostería. A ver a limón. A ver, a ver. Espero que sepa limón de verdad. Yo quiero ver eso. Baño de repostería, que significará de chocolate, ¿no? Con baño de chocolate, ¿no? No, le pondría baño de chocolate, no baño de repostería. ¿Cómo sabe chocolate? Es que yo no sé a lo que le llaman repostería. Madre mía, por favor, yo no puedo abrir esto. Están muy bien cerrados, ¿eh? ¿Qué va a ser bañado en chocolate? ¿Qué va a ser bañado en chocolate? Pues sin chocolate, eso significa baño de repostería. Uy, esto se cae, ¿no? ¿Está bueno? No, no está mal. Una galleta con dentro de sabor a limón y baño en chocolate. ¿El que más me ha gustado hasta ahora? La Tita. Como una galleta con sabor a limón y recubierta en chocolate. Por lo que he dicho. Este me ha gustado, me ha gustado. Está bueno. Pero empacha mucho, ¿eh? Yo con un bocado ya tengo, ¿eh? Pero vamos a dejarlo un poquito porque para luego. ¿Vamos a con otro? Venga, Jordi, te toca. Este. ¿Ese? Este que es Rodesia. ¿Qué pone? ¿Qué dice? No pone nada. No pone ingredientes. No, pesoneto. Ay, Jordi. Obleas con relleno sabor a limón con baño de repostería. Pues lo mismo que la Tita. Está la... Jordi no sabele, ¿eh? Lo tiene delante de las narices y no lo lee. Oh. Oh. Es más grande que la Tita. ¿Sabe igual? No. Se supone que es lo mismo. Prueba. Me gusta más la Rodesia. Ah. La Tita me ha gustado, ¿eh? Pero la Rodesia más. He cambiado. Ahora más me gusta es la Rodesia. La Rodesia. Que no saben igual. Son diferentes. Y la galleta me gusta más esta. No, es mejor. A mí también me gusta más esta. ¿Puedes probar otro, no? No. A ver, ¿cuál quieres? Pues yo quiero probar esto. Uy, no sé. Quiero probar esto. ¿Eso qué es? Me parece una gelatina con algo dentro. Y esta es de Grape. Mini Fridge. Bueno, este es de uva. Con tropezones dentro, ¿vale? A ver. Como líquido. Eso que te lo sorbes. Como una sopa. Me ha salpitao. Ay, ay, ay. Te ataca. Mira. ¿En serio? Esto parece un zumo. Como gelatina esto. Gelatina, pero en mí no sale muy bien de líquido. ¿Cómo vas a ser gelatina? Sí, pero bébetelo, yo me lo he bebido. Sabe a zumo de uva, ¿eh? Uy, por Dios, como chorrea esto. Chorrea, 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 chorrea. ¿Eh? Bueno, pero tiene bolas dentro o algo. Ah, bueno. Sí, prueba este. No, coméntelo tú. No, yo no. Yo lo he probado. Así parecía como el de las chuches chinas que probamos. Pero no tiene nada que ver. No. La Jordi le da asco, ¿no? A ver, a mí no. ¿No te ha gustado? ¿Pero la textura o el sabor? No tiene mal sabor. No me gusta la textura. Está bueno. Me gusta más este. El de mango. El de mango está más rico que el de uva. Yo es que no me gusta la textura. O sea, el sabor no está malo. Pero esta está buena. Está muy rica. Venga, siguiente. Vamos a por el típico dulce de leche. Alfajor. ¿Alfajor qué? Alfajor, ¿no? Esto es lo más típico, lo más típico. No. Guayamayen. Pero eso es un alfajor. Es un guayamayen. Ahí no pone alfajor. Es que de verdad que lo va a comer. Si lo va a comer. Si es que me lo enseñan. Alfajor. Uy, el Jordi, de verdad. Alfajor. Y entonces te quedas con el del dulce de leche. Vaya amor lo tienes. Porque yo he cogido este. Mermelada de membrillo con baño de repostería fantasía blanco. Yo me imagino que es chocolate blanco, pero de fantasía. Es blanco, es blanco. Fantasía, ¿por qué? ¿Por qué le dirán de fantasía? Que no lo entiendo. El mío viene hecho pedazo a trozos. Esto es un chocolate blanco sencillito. El mío viene roto, ¿eh? El mío también, pero no tanto. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, está bueno, ¿eh? Pero un sabor raro. Este está muy bueno. Que te da muy bien el membrillo, ¿eh? ¿Quieres probar este? Sí, vamos a cambiarlo. Oye, este está muy bueno, ¿eh? Es dulce de leche, ¿no? Yo creo que el mío va a empalagar menos que el tú. Fíjate. Hombre, bien empalaga, ¿eh? No empalaga tanto, ¿eh? También está bueno, pero me prefiero el mío. Fíjate. A mí me han gustado los dos, la verdad. A mí este. Este me gusta mucho más. Bueno, ¿vamos a buscar otro? Vamos a probar otro. Venga, va. El nuestro. Georgalos. Chocolate con leche. Me divierto con vos. Este supongo que nos lo han enviado por el loguillo, ¿no? Por el emoji que hay. Toma, Georgie, próbalo. Chocolate. Está bueno, hombre, está bueno. Que el chocolate a veces se quede así. A ver, da un poquito. Está bueno. Todo para ti. Te lo regalo. Bueno. No, no, está bueno. Pruebalo, pruebalo. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo. Y seguimos por otro, ¿vale? Venga, va, te toca yo, Georgie. Y vamos a por otro alfajor, ¿vale? Que este... Es de la recolecta, pone. Es de chocolate blanco, chicos, también pone ahí. ¿Chocolate blanco? Sí. ¿No te gusta? No. Pero con dulce de leche. El de antes era con... Me brillo. Es que no quiero probar ya. Venga, ya, a ver la boca. ¿Qué pasa? Me lo pasas muy rápido. ¿No te gusta? En la boca, ¿eh? Que no te gusta. No, toma, pero es que yo el chocolate ese con blanco no... Este pesa más que el otro. Como un palaga. Es diferente, ¿eh? Esto ha cargado, cargado, cargado. Está recargado, ¿viste? Tiene un toque a limón, ¿no? Sí, también me ha sonado un poco a limón. De sabor intenso. Pero yo sigo diciendo... Aquí no pone nada, eh, que lleve limón. Pero a mí esto me sabe a limón. Está muy bueno, ¿eh? Voy a guardar un poquito para luego, porque esto no veas, ¿eh? Venga, vamos a probar este. Que mira, también trae precio. 30 pesos. Y en marca Águila. Mantequilla. Toffee, ¿qué es Toffee? Toffee. ¿Café con leche? ¿No? Parece esto. Crema, váter, ¿qué es? Mantequilla. ¿Qué es mantequilla o crema? Mantequilla. Oh, qué raro. Que se parta. Pensaba que no se iba a partir. Está aquí con sabor. Esto es como los caramelos de café con leche, pero que no se te quedan enganchados. Que los puedes masticar. Aquí están duros como una piedra. Pero están rellenos de algo esto, ¿eh? Mira, es de chocolate. Es verdad. Es que es bueno. ¿Te acuerdas? Sí, está muy buena. Estoy chupando así que se derrita. Me gusta más. Con este caramelo me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo que es lo mejor que he probado, ¿eh? Vale, vamos a por otro. Venga, te toca. Otro caramelo. Este es de coffee. Café. Este es de café. Café. Este es más blanco, ¿eh? Ay, sí, huele a café. Con un sabor raro. A café quemado. Café quemado. Está bueno. ¿Algo que tiene por dentro? Me han gustado estos caramelos con sorpresa. No está mal, pero me gustaba más el otro, ¿eh? Hasta de café. Está bueno. Venga, Jordi, que nos quedan dos caramelos. Estos son caramelitos de la marca Marengo. No, parecen caramelos típicos normales. A mí este más me gusta. Este no está mal, tiene un sabor raro. Este no sabe a limón. ¿A ver? ¿O sí? ¿No? ¿O sí es que queda? Pues a ver, es fácil. O sabe a limón o no sabe a limón. No, no sé. El mío sabe a cena. Está rico. No lo tengo claro. Pues sí, puede ser. Bueno, un caramelo. Caramelo normal, intenté la abrían. Y vamos... Por último... Con nuestro último rompemuelas. ¡Oh, no! Esto me suena bien. La saca el martillo, Jordi. Gragea de azúcar. Sabor a tutti-frutti. ¡Uuuh! Pues esto vamos a tener parado. Este también lo tenemos aquí, pero en chupachú. Que lo sacamos en un vídeo, ¿verdad? Que Jordi lo tuvo que romper con un martillo porque no había quien se comiera aquello. ¿Verdad qué chulo? ¿Esto es chicle o qué es? Sí, pero después de 80.000 capas que hay debajo de esto... No, Jordi, que te vas a romper la muela, ¿eh? Y luego cuesta mucho dinero. ¿Pinta la lengua? De momento no. Menos mal. Están buenos estos caramelos, pero como tardas tanto en comértelo, a mí, no sé, pues no me simpatizan mucho. Están buenos, pero para mí no son prácticos. ¿A ti? No. No, ¿no? ¿Y tiene chicle dentro? No, ¿eh? Hasta que no acabemos no lo sabremos. Bueno, chicos, esto no será terminado. Y tenemos que terminar el vídeo. Así que me lo voy a guardar para otro ratito. ¿Qué tan parecido los dulces argentinos que nos ha traído la tita Julia? Fantásticos. Ya te has impregnado de la ciencia argentina. Sí, ¿viste? ¿Qué más? ¿Qué dulce te ha gustado más de los que hemos probado? El caramelo es el chocolate. ¿Es el que más te ha gustado? Con diferencia. A mí, el que más me ha gustado, por decir uno, porque ninguno ha sobredestacado por encima de los otros, pero quizás el que más, 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 más de todos me ha gustado, ha sido este. El dulce de leche, el alfajor este. Es que el de Membrillo también estaba bueno, la verdad. No sé, un alfajor. ¿Y el que menos te ha gustado? ¿Y el que menos me ha gustado? ¿Este? ¿El que menos? Ese no me ha gustado. Pues yo a mí, el que menos, 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 menos me ha gustado, tengo dos. No sé cuál elegir. Este me ha gustado de sabor mucho, pero la textura no me ha gustado nada. Y la bananita, no le encontraba sabor a chocolate ni sabor a plátano de verdad. Es la que más me ha defraudado, me esperaba más. Bueno chicos, si habéis probado algún dulce de estos, decidnos en los comentarios cuál es vuestro preferido. Y si no habéis probado, decidnos cuál os hubiese gustado. Y bueno chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis. Dadle muchos likes. Compartid con todo el mundo. Y suscribíos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo, ¿viste? Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.